¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Hay un bicho? Pues si, pues si yo, eso, se mueve poco, a ver que me acerco un poco Pues si va a ser un bicho, eh, a ver que me acerco más, me acerco más Madre mía, oye tú, ¿qué te pasa? ¿Estás vivo? Neño, oye, ¿qué eres un cipel? Oye, te mueves muy poco, ¿no? Estás bien, estás agonizando este bicho, oye Este bicho está medio muerto Esto va a ser el cabrón este que está aquí atrás, que iba todo el día persiguiéndome con la camarita Brinca la cámara para arriba, la cámara para abajo, a ver si esto va a ser una trampa Niño, esto está pasado, eh, esto yo no me lo voy a comer Ustedes han pensado que soy lagarto y porque soy un lagarto soy tonto Míralo, se está retorciendo del amargor este bicho, está muerto lo siguiente Dale un minutico, ya mira, voy a esperar un minutico Ya, un minutico que le doy, eh Está medio muerto, mira, ni se veía ya Ya le dije, es que es más tonto, ¿te crees que no te he visto? Estás ahí detrás, mira, te levanto la patica ahí Donde está la patica, donde indica la pata, estás ahí Si es que te veo, si es que te has pensado que todos los lagartos somos tontos O no, bajo bien, eh, hola Niño, vas a estar parada ya, aquí toco la camarita Es que la estoy viendo, eh, estás grabando La que estás grabando, me estás haciendo un vídeo No quiero salir de la cámara, eh Bueno, yo esto lo digo Me has dejado aquí el bichico este Ahora voy a levantar la otra patica, me parece a mí Porque me hace un poco de calor Pues estoy asando aquí al sol como un tonto Para mirar a ver si el bicho este de mierda está vivo Y me lo ha dado pasado Pero es una mierda Así que, mirale, mirale que tonto ¿Qué haces? ¿Me estás bebiendo? Dame un poco a mí también, hombre Es que, cerveza Dame cerveza Eh, oye Es que de verdad, con esta gente No puedo, no puedo No voy a estar aquí más haciendo tonto, eh Me voy a ir, te cuento hasta tres Tres Te he contado hasta tres, espera Uno, dos Y tres Me voy Ahí te quedas, hombre Que es que esto está Coño ya ¡Hadio, pringao!